La explosión del vapor la cubre ocurrida el 4 de marzo de 1960 constituyó el primer acto terrorista contra la revolución cubana a sólo 14 meses del triunfo y el suceso más sangriento acontecido en el continente americano durante el siglo XX, afirmó a prensa latina el investigador y abogado Tomás Gutiérrez. Cuando se fueron a preparar la tercera lingada para llevar la muelle, en el movimiento de las casas, es que se produce la primera gran explosión. Eso fue aterrador, barrió el muelle, los moreros, los trabajadores, los soldados muertos, heridos, bueno, se creó el campo. Y ahí entonces vienen los trabajadores de distintos centros de trabajo, vecinos de los alrededores, combatientes, la policía, el ejército rebelde, etc. La Cruz Roja se concentraron en el muelle a auxiliar a los delitos. Y en ese fragor, a los 30 minutos de encontrarse ellos enfrascados en esas labores de rescate de los compañeros y de rescate de las cartas que traían, porque la gente quería salvar también las cartas, se produjo la segunda explosión. El día 5 de marzo, desde una tribuna improvisada en la intersección de 23 y 12 en El Vedado, el líder de la revolución, Fidel Castro, pronunció las palabras de despedida de duelo a los 101 muertos y 33 desaparecidos. Ese día Fidel habló conminorizadamente de todo lo ocurrido, de las circunstancias, de las pruebas que se habían hecho en la Granada, y llegó a tres conclusiones principales. Primero, que no se trataba de un accidente, que el hecho se debía a un sabotaje. Eso es la primera cosa. En segundo lugar, llegó a la conclusión de que ese sabotaje se había preparado y se había introducido en el buque de los explosivos en el exterior. Y en tercer lugar, que quienes estaban, que los responsables de ese crimen, eran quienes estaban tratando de obstaculizar de que Cuba adquiriera las armas para su defensa, que el gobierno de Estados Unidos. La agencia Prensa Latina fue el primer medio que identificó a la cubre como el mercante víctima de aquella explosión. Muchas de las fotografías distribuidas esa tarde fueron tomadas por su primer director y fundador, el periodista argentino Jorge Ricardo Macetti. Pues Macetti se encontraba en un lugar, a 30 o 20, 20 y pico, 30 kilómetros, en una playa aquí cerca de La Habana, en los alrededores de La Habana. Y cuando vio las explosiones, se dirigió, y a la gente hay mucha cometida, se dirigió al buque. Y llegó y subió al barco, no veía que lo parara, subió al buque y estuvo tirando fotografías ahí y estuvo presente en este acontecimiento. Él llegó ya después de la segunda explosión, pero estaba corriendo riesgo porque después de la segunda explosión, mira, se habla de las dos explosiones, la primera y la segunda, que son las dos grandes explosiones, pero ahí desde que explotó la primera, ahí se estuvieron produciendo explosiones de Granada a todo lo largo de ese tiempo, más pequeñas. Tomás Gutiérrez, tras 12 años de investigación, asegura que Estados Unidos, Bélgica y Francia no han desclasificado los documentos relacionados con la cubre. Incluso la información más completa guardada en los archivos de la flota francesa se encuentra clasificada por 150 años, 120 años y algunas de manera indefinida. Dana Galetti Hernández, Prensa Latina Televisión.